... Grandes ideas de la filosofía, teoría del conocimiento. ¿Son estos absolutamente confiables? ¿Dependí de alguien más para obtener esta información? En tal caso, ¿cómo obtuvo la información esa persona? Pregúntate a ti mismo, ¿qué significa realmente saber algo? ¿Cómo puedo saber que lo sé? ¿Cuándo puedo estar completamente seguro de que mis creencias sobre el mundo están bien justificadas? ¿Es lo mismo ver que creer? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo mismo que creer en el mundo están bien justificadas? ¿Qué es lo mismo que creer en el mundo están bien justificadas? Supongamos que sobre la mesa hay una vasija. Yo miro en esa dirección, pero entre la vasija y yo hay un dibujo muy preciso, o digamos, un holograma de la vasija. Y lo que veo en realidad es el dibujo o el holograma. Entonces miro en esa dirección y veo una vasija. Y llego a creer que allí hay una vasija basándome en el dibujo que veo de la misma. Mi creencia de que allí hay una vasija es cierta, porque de hecho la hay. Y realmente estoy convencido de ello. Y creo que si me preguntaran si sé que hay una vasija allí, diría que sí. Aunque por otro lado queda claro que si dijera algo así, estaría equivocado. Lo que puede afirmarse de una vasija puede afirmarse prácticamente acerca de cualquier otro aspecto del mundo. El estudio filosófico sobre la naturaleza y el alcance de lo que podemos saber es lo que se conoce como filosofía o teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento aborda dos preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿qué tienen en común las instancias del conocimiento? En otras palabras, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? Y en segundo lugar, ¿cuál es su alcance? La respuesta a estas preguntas presenta importantes consecuencias sociales. ¿Cómo podemos estar seguros de que alguien es culpable antes de enviarlo a la cárcel? ¿Los científicos amplían las fronteras del conocimiento o las van creando a medida que avanzan? Dependemos del conocimiento para tejer la trama de nuestra vida diaria. Pero, ¿en qué medida podemos confiar en aquello que denominamos conocimiento? Dependemos de los periódicos, dependemos de la internet, dependemos de todas estas cosas. Pero, ¿cómo se organizan y cómo se obtienen las fuentes de información? Como bien sabemos, bajo un régimen totalitarista, las personas están expuestas solamente a fuentes de información pública que fueron previamente aprobadas por los dictadores, que eligen a quienes se encargarán de restringir estas fuentes para satisfacer sus propios fines. La primera pregunta con la que debe enfrentarse la teoría del conocimiento es ¿qué queremos decir cuando afirmamos que sabemos algo? No creo que sea muy extraño decir que el perro distingue o conoce la voz del amo. Solemos decirlo. Creo que podríamos decir que la puerta automática de una tienda sabe que alguien se acerca y por eso se abre. Creo que hasta podríamos decir que un animal puede saber cuándo ha habido otro animal en el lugar por el sentido del olfato. Por otro lado, podríamos decir que Newton conocía la ley de gravedad y una de las preguntas que surge es ¿existe algún concepto común del conocimiento que abarque todos estos casos? El origen de la búsqueda humana para definir qué sabemos y cómo lo sabemos se remonta a la época de los filósofos clásicos griegos. En la República, Platón estudió cómo llevar adelante una buena vida y fue esta pregunta aparentemente sencilla la que lo llevó a explorar las bases verdaderas del conocimiento. Cuando uno quiere un par de zapatos, va a un zapatero, cuando uno quiere estar sano, consulta a un médico, cuando uno quiere saber cómo es posible llevar una buena vida, hay que acudir a un filósofo. ¿Y cómo se funda una ciudad de esa manera? Lo primero que hay que hacer es educar a los niños con ideas, principios y valores correctos, con lo cual es necesario un sistema educativo. Asimismo, se necesita una filosofía de la educación, pero la filosofía de la educación implica una organización social, y a su vez para que haya una organización social más una filosofía de la educación, es necesario saber qué aprenderán los niños, y para ello es necesaria la teoría del conocimiento. Para enfatizar que lo que sabemos no debe adquirirse de manera accidental, Platón propuso una analogía en la que se compara el conocimiento con la obra de un artista sumamente habilidoso. Dédalo era un escultor que podía hacer estatuas semilógicas que se escapaban cuando uno se acercaba a ellas. Y Platón se pregunta lo siguiente, ¿por qué valoramos tanto al conocimiento? ¿Qué es lo que hace que el conocimiento sea tan valorado, incluso mucho más que la opinión o las creencias? ¿Por qué? Y aquí es donde surge la analogía. El conocimiento es una creencia verdadera afianzada. Deseamos que las estatuas no se escapen, que nuestras creencias no se escapen. Queremos que estén fundadas en algo permanente. La república también contiene la famosa Alegoría de la línea de Platón. Allí sostuvo que el conocimiento puede representarse por un segmento vertical dividido en dos partes desiguales, cada una de las cuales está a su vez compuesta por otras dos de tamaño también desigual. La parte inferior del segmento vertical corresponde a los conocimientos que la mente recibe por la sensación, es decir, opiniones o creencias. El ámbito de los sentidos se divide nuevamente en la percepción de los objetos visibles de este mundo por un lado y la imagen y el reflejo de dichos objetos por el otro. Como meras copias de lo que existe, las imágenes y las percepciones conforman el nivel más bajo del conocimiento. La parte superior del segmento vertical representa el mundo inteligible, el mundo de lo que Platón denominaba las ideas o las formas, la verdadera esencia de la realidad. A este mundo no se puede acceder a través de los sentidos, sino solamente por medio de la razón. Aquí se presenta otra división del conocimiento, entre el conocimiento provisorio o incompleto por un lado y el conocimiento completo de las formas por el otro. El episteme, conocimiento verdadero, sólo puede producirse en el nivel más alto, donde lo verdadero y lo real son una misma cosa. Entonces, en ese sentido, este mundo es falso, no es un mundo auténtico o genuino. De hecho, mucho de lo que ahora vemos bajo el concepto de verdad versus mentira es lo que Platón tratará bajo las nociones de auténtico versus falso. Y esta es una importante diferencia tanto en el campo de la metafísica como en el de la filosofía del lenguaje y la teoría del conocimiento. En su Alegoría de la caverna, Platón ofreció una de las explicaciones más convincentes sobre la relación entre la verdad y la autenticidad. Dijo, imaginemos una caverna en la que hay un grupo de personas atadas de manera tal que no pueden ver qué hay a sus espaldas. Es decir, que sólo pueden ver la pared del fondo de la caverna. Detrás de ellos, hay un muro que los separa de otras personas que están de pie, sosteniendo marionetas por encima del muro. Detrás de estos titiriteros, hay un... que no pueden ver la pared del fondo de la caverna.